Esto es un llamamiento, vamos a empezar en cada entrevista a machacarlo. ¿Queremos ir a Suecia? ¿Tocar o a lo que quieran? Hola, Suecia. ¿Queremos ir? ¿Qué pasa los chicos a Suecia? Hace cuatro días, como aquel que dice, nuestras vidas eran completamente diferentes. Yo personalmente ni me atrevía a soñar con vivir de la música. Y de repente prácticamente cada día nos sucede algo que te hace luego por la noche reflexionar y decir tengo una vida muy privilegiada y lo vemos así como un milagro. Lo que intentamos era reflejar un poco, tomar nuestra carrera donde la habíamos dejado empezando con dos canciones que se parecen más a otros principios fundamentales y a partir de ahí desarrollando nuestras inquietudes, seguir experimentando llevando a la banda sin perder la esencia a distintos sitios donde no habíamos estado. Creíamos que teníamos que dar un paso en la composición, arraigar un poco y que no se quedase un disco como los anteriores, que fuese el mismo concepto y ahí está. Empezamos por algo técnico que era apoyarnos más en las bases rítmicas y que las guitarras, cuerdas, vientos, sintetizadores, fueran un poco coloreando pero partir de una base rítmica muy potente que creemos que nos permitía ahondar en ese concepto de luminosidad. Yo sí que tuve muy en cuenta cómo trabajaba Danger Mouse los bajos y las líneas que meten y tal y que saliera el viernes pasado esta nueva canción con el sonido del bajo muy parecido que hemos usado nosotros, para algunos tenemos fe, evidentemente somos nosotros los que nos fijamos en él para mí ha sido la hostia, pero creo que es alguien muy a tener en cuenta este productor. Es decir que el trabajo que han hecho Fernando, porque al final Alberto y yo hemos hecho un trabajo de guitarra muy conciencioso, hemos cambiado la manera de tocar, hemos cambiado los sonidos pero es verdad que nos lo han puesto facilísimo porque hay unas líneas debajo de unas baterías brutales y luego Alberto ha aprendido a tocar funky que es increíble. He adoptado todos los mecanismos posibles, sobre todo para a nivel mental no verme abajo es un poco duro no saber si vas a poder tocar como tocabas antes, si vas a poder componer si vas a... pero me prometí a mí mismo que estar debajo no significaba nada bueno no interesaba a nadie, no beneficiaba a nadie y además tuvimos la suerte de poder contar con el señor Jesús Cobarro de Noisebox, que en tres días aprendió las canciones le puso todo el amor que le puede poner cualquiera a algo que ama con locura. No hay una fórmula, lo único que hacemos con más o menos a Tino es contar las cosas que nos pasan, contar las cosas que le pasa a gente, contar el momento en el que vivimos y ahí se cuela lo social, se cuela el amor, se cuela la amistad, se cuelan problemas, se cuelan celebraciones. A mí me rompe, se ha partido el espinazo por tenerte entre los brazos, me rompe, me rompe. La frase de antes vuestra cruz que nuestra pena, quien fabrica luz entre cadenas, me parece también sublime. Empezar una canción diciendo parece que hoy no ha muerto gente, sigue intacto el equilibrio, creo que es algo de lo que tengo que sentir orgulloso. Parece que hoy no ha muerto gente, sigue intacto el equilibrio, todas las cosas urgentes, no serán si son contigo, lo he leído en una taza, soy consciente del peligro. Nosotros pensamos que en algún momento tendremos que sacar la fecha en Madrid porque es algo obligatorio, Madrid es nuestra segunda casa y le estamos dando vueltas, aún no hay nada cerrado y queremos ser también consecuentes con el momento en el que está la banda y no pecar de soberbios. Qué complicado saber por qué conectas o por qué la gente escucha tu música, es muy difícil. Si hubiese alguien que realmente tuviese la fórmula y lo supiera, igual no estaría haciendo música y estaba formando a otros músicos y forrándose como coach. La gente que nos escucha y nosotros mismos nos aferramos a estas canciones, a este proyecto en medio de toda esta soledad y esta generación extraña que nos ha tocado. Yo a veces me veo, que yo canto fatal, yo tengo un micro de adorno en los conciertos, me veo cantando emocionado una canción mía y yo creo que es eso, nos aferramos todos como a un flotador en medio de la tempestad. Deberíamos decir las sedes, te deseo lo que te mereces, pero tienes fuerza entre los dientes. Cuando estamos en estos momentos, que estás de promo, te vienen mil momentos a la cabeza. Bueno, personalmente, seguramente cuando te cogen tus padres un día y te dicen déjate tu trabajo ya de una vez, no te das cuenta de que tienes delante una oportunidad en la vida, que tus padres te lo digan, te pone ya en aviso de que estás haciendo algo importante. Yo respecto a la banda, creo que el primer Granada Sound que fue a las 7 de la tarde y vimos que no cabía un alma en el recinto, creo que fue el momento en el que dijimos aquí pasa algo. Dos consiglios y antes de perderte para siempre, mueve la cabeza y mira a quién se ha partido el espinazo por tenerte entre los brazos, eso no se puede devolver.